Viva, viva Comerío, pueblo bonito, montaña en flor. Escuela de probadores, mi pueblo chico, montaña en flor. Agapito, leña verde, Don Toño, Reyes, Juana, Colón. Orgullosón de su historia, pueblo del sueño, mi adoración. Quiero vivir en mi pueblo y a mi bandera rendirle honor. Que viva mi pueblo chico, pueblo bonito, montaña en flor. Esto es Turismo TV directamente desde el municipio de Comerío. Con nosotros el primer ejecutivo municipal, el don Ángel José Santiago. Alcalde, bienvenido a Turismo TV. Muchas gracias. Te prometo que este programa de Turismo TV se convierte en una edición especial. Definitivamente, porque estamos en un lugar que para nosotros es un tesoro en Comerío. Eso ha sido un lugar espectacular. No solamente hacer turismo. Si usted va a hacer turismo y tiene un sitio cómodo, acogedor, ¿dónde quedarse? Mucho mejor, alcalde. Cuéntanos un poquito de este proyecto de Medialuna. Mira, nosotros en Comerío teníamos una gran preocupación por el hecho de que si invitábamos a visitarnos, no había dónde pernoctar, no había dónde la persona poder pasar la noche. Y ciertamente eso es necesario si tú quieres tener un verdadero proyecto turístico, ¿verdad? De ahí que entonces nos esforzamos en buscar inversionistas que no llegaron porque no veían como una posibilidad económicamente viable un proyecto de hotel. Nosotros entonces, con los recursos municipales, nos dimos a la tarea de construir un hotel municipal. Un hotel de 17 habitaciones que, como tú lo ves, tiene un paraje hermoso con unas habitaciones tipo suite, habitaciones tipo suite muy cómodas. Nada tienen que envidiarle a los mejores hoteles de Puerto Rico a un precio bien módico. Y esto ha permitido entonces que tengamos ahora casa llena los fines de semana. Muchísima gente que viene también los días de semana a pernoctar en nuestro pueblo, a disfrutar de nuestro pueblo, ¿verdad? Y de esa manera, pues también tener un impacto favorable en la economía. Esos visitantes consumen en el comercio local. Este hotel genera empleo y el restaurante que le acompaña aquí también genera otra cantidad de empleo. Así que entre uno y otro, ya tenemos 40 puestos de trabajo nuevos en nuestro pueblo. Y a la misma vez, un impacto muy positivo en todo el comercio local. Y me dicen que es un esfuerzo de la administración municipal directamente. Totalmente, 100%. Y muy combinado con lo que es la contribución de la ciudadanía comerieña. Las camas y los gabinetes que te vas a encontrar, los muebles de cada habitación, fueron construidos por evanistas comerieños. El jabón, el champú, la crema que hay en cada uno de los baños, ¿verdad? En estas habitaciones son elaborados por artesanos comerieños. Los cuadros y los paisajes que vas a ver, decorando cada habitación, son artistas comerieños. Y de esa manera, ¿verdad? Los jardines, este lago que se ha preparado aquí, todo lo que tú observas aquí son trabajos realizados por el equipo de obras públicas municipal y muchos, muchos comerieños que voluntariamente han venido a aportar de su talento. Porque, pues, qué sé yo, este hotel es de todos los comerieños. Así es, amigo, que resuelto el problema. Si usted quiere hacer turismo y quiere, pues, de una vez pernoctal en Comedio, mire, qué lugar tan espectacular en el medio de tantas montañas, de tanta vegetación. Pero también, pronto, atractivo. Comedio tiene, podemos llamarlo, un concurso, una encuesta. Ah, qué bueno que lo mencionas. Yo entiendo que Comedio tiene tantos sitios atractivos para visitar de turismo que ustedes han hecho algo que el público se va enterado, porque usted se lo va a explicar. Mira, una vez ya decidimos que en el plan estratégico de este año, ¿verdad?, que estamos elaborando en Comedio, teníamos el propósito de convertirnos en una nueva atracción turística en el país, un nuevo destino turístico. Ya teniendo el hotel, pues, la pregunta que nos hacíamos, y una vez llegue el visitante, ¿a dónde va a ir a Comedio?, ¿qué va a hacer durante su estadía en Comedio? Bueno, pues, pensamos que teniendo tantos lugares bonitos en nuestro pueblo, espacios que son obra de la naturaleza, otros que son construidos por el hombre, lugares que verdaderamente vale la pena visitar, pues, ¿por qué no ponemos a que el pueblo escoja, decida, cuáles son las siete maravillas de Comedio?, ¿cuáles son los siete lugares que todo visitante que venga a este pueblo debe ir a ver? Pues, mira, tenemos un proceso en el que los ciudadanos están votando, en la página Municipio de Comedio y también a través de una urna que está en la Casa de la Cultura, en el centro del pueblo, los ciudadanos van llegando. Le damos, creo que son cerca de 20 opciones para escoger las siete que entiendan que son las maravillas más especiales de nuestro pueblo. Y si el ciudadano entiende que hay alguna que no está en esa lista, pero que se debe agregar, también el ciudadano lo puede hacer. Y en un ejercicio interesantísimo de participación ciudadana, el día 12 de junio, el día de la fundación del pueblo de Comedio, el aniversario de nuestro pueblo, estaremos anunciando las siete maravillas de Comedio que a partir de ese día en adelante se convierten en la ruta turística de nuestro pueblo. O sea, vamos a ver, para que nos entienda ese público que nos está viendo, o sea, que esté le estando la oportunidad, que sea el propio ciudadano de aquí de Comedio, que escoja, espectacular, de verdad que sí. Lo que ocurre es que de esa manera, pues todos nos sentimos parte del proyecto, todos nos sentimos que fuimos los que decidimos, ¿verdad? Me parece que en la medida en que tú abres a participación ciudadana, tienes un respaldo, ¿verdad? Y solidaridad. Y oye, y eso incide en lo que es la autoestima, en el sentido de pertenencia, que necesitamos tener, ¿verdad? Los habitantes de un pueblo que anhela, ¿verdad? Posicionarse en el país y que todo Puerto Rico nos venga a redescubrir. Eso va a ser, alcalde. De verdad que le felicito por ese concepto. ¿Dónde puede votar ciudadanos que no sean de Comedio? Seguro que sí, a través del internet. Y como te dije, visitando Comedio, se llegan a la Casa de la Cultura, están las papeletas, está la urna. Y ya el 12 de junio anunciaremos entonces cuáles son las siete maravillas de Comedio. Sí, amigo, que esté pendiente, porque van a tener las siete maravillas de Comedio, un hotel espectacular también, para usted venir a vernos estar entre tanta vegetación, tanta montaña bonita y verde y bella. Eso es así, alcalde. Eso es así, es un lugar, un paraje hermoso. Es una oportunidad que uno tiene que brindarse dentro de esa vida agitada que se vive. Venir a Comedio es venir a una estampa de ese Puerto Rico que mucha gente añora, que a veces pensamos que se ha perdido. No, Comedio tiene esa calidad de ambiente por su naturaleza, por la calidad y hospitalidad de la gente. Y por un deseo de hacer pasar bien al visitante. Seguro que sí, amigo. Le invitamos a que venga a Comedio. Alcalde, gracias por haber estado con nosotros en Turismo TV. Gracias a ti y muchas gracias al programa, porque sé que hay mucha gente que lo ve y estoy convencido que tendremos entonces, entre todos ellos, muchos visitantes por acá. Continuamos con Turismo TV. Restaurante La Barranca en Comedio. Venga y saboree nuestros ricos platos y nuestro famoso churrasco. Comparta en familia de nuestro sazón, contemplando una de las mejores vistas de la isla. Restaurante La Barranca. Barrio El Salto. Carretera. Funeraria Niurka Rivera. Le ofrece servicios de prearreglos funerales, exhumaciones, cremaciones, venta de lápidas y traslados desde Estados Unidos. Aceptamos toda clase de seguro funeral. Llámenos o visítenos y con gusto le orientaremos. Funeraria Niurka Rivera. En la salida hacia el barrio Piñas, al lado de la estación de bomberos en Comerío. Servicio las 24 horas. Teléfono 875-1010. Funeraria Niurka Rivera. Comprometidos con su bienestar. En Comerío se encuentra Farmacia Romero, una institución del pueblo. Comprometida con el bienestar de los comerieños por más de 44 años. Variados y completos departamentos. Contamos con calor humano y el patrocinio de nuestra comunidad. Solicite nuestra ya famosa entrega al hogar. Y abrimos los domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En la enfermedad, como en la buena salud. Farmacia Romero en Comerío le sirve mejor. Una experiencia culinaria diferente acá en la montaña. Con platos fusionados. Con la cocina criolla puertorriqueña. Ingredientes internacionales. Productos que vienen de afuera. En Comerío le brindamos un servicio de excelencia. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Medicare, reforma. Servicio al hogar. Laboratorio clínico Sabana del Palmar. Calle Giorgetti, número 81, Comerío. Panadería El Rico Pan. En Comerío llegue y pruebe nuestro sabroso pan. Elaborado para que usted lo disfrute. Y frescura garantizada. Desayunos, sándwiches y café gourmet. Variedad en dulces y muffins. Panadería El Rico Pan. Carretera 167, intersección 156, barrio Doña Elena, sector La Gallera, Comerío. Comerío fue fundado el 12 de junio de 1826 bajo el nombre de Sabana del Palmar, incluyendo los barrios Arroyato y Piñas de Sidra, Sierra, hoy Palomas Arriba, y Quebrada Prieta, hoy Cedrito. Además, Río Hondo, Comerío Alto y Comerío Bajo de Barranquitas. Estos dos últimos barrios comprenden parte de lo que hoy es Río Hondo, Palomas, Doña Elena y la mayor parte del sector pueblo. Esto es Turismo TV directamente desde el municipio de Comerío. Nos encontramos aquí en un lugar bien acogedor, el restaurante Ají Mojito, con su chef Juan Nieves. Juan, bienvenido a Turismo TV. Saludos, saludos. Bienvenido a Ají Mojito. Juan, si se trata de comer bueno, pasarla bien, aquí en el restaurante Ají Mojito es el lugar predilecto cuando uno viene acá a la montaña. Eso es así. Cuéntame un poquito de la especialidad de la casa. ¿Cuáles son esos platos que podemos venir aquí a disfrutar? Mira, nosotros aquí en Ají Mojito decidimos hacer una experiencia culinaria diferente acá en la montaña, con platos fusionados, con la cocina criolla puertorriqueña, ingredientes internacionales, productos que vienen de afuera, mezclados con los de aquí. Y en realidad ha sido un éxito. Esta propuesta gastronómica que hemos traído acá en la montaña, donde la gente se ha acogido muchos restaurantes, vienen muchas veces porque en realidad la comida es exquisita. Cuéntame un poquito de los platos. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Mira, estas croquetas de yautilonganiza que tenemos aquí es uno de los aperitivos predilectos de nuestra gente. Es uno de los platos que lleva mucho tiempo con nosotros y se ha quedado en el menú porque la gente siempre que viene los piden. Esas son las primeras entradas. Luego tenemos los platos principales. Tenemos uno que se llama el Mar del Campo. Es como un mar y tierra. Lo único que le pusimos Mar del Campo para no tener ese mismo nombre que tienen todos los restaurantes y consiste en un churrasco, el término que usted lo desee. Y va por encima con unos camarones flameados en ron de manzana, un chimichurri de cranberry y mango. Y todos estos platos vienen acompañados, por supuesto, mofongo, tostones, pero tenemos otras cositas diferentes, ¿verdad? Para que la gente que busca experimentar con cosas nuevas. Tenemos arrocito mamposteado con chicharrón y maduro. Tenemos una pastita lingüini que es con sondra y tomeiro, espinaca, algo más light. Tenemos unas gratinadas que son unas papas que son engratinadas con queso humado, ¿ok? Aparte de eso tenemos una pechuga rellena y no rellena igual como la podemos conseguir por ahí. Es rellena de batata y tazajo. No sé si se sabe lo que es tazajo. Es carne vieja y eso va con una salsa verblanc de azafrán. Tenemos una chuleta rellena que es de amarillo, prosciutto y queso de hierbas finas y tiene un demi cítrico. Es una salsa francesa que le añadimos un toque cítrico para darle un contraste de sabor mejor al plato. Y de ahí tenemos pescado. Todos los pescados que tenemos aquí son frescos, nada es congelado. Esa es una de las ventajas. Si usted quiere comerse un pescadito fresco no tiene que ir a la costa. En ajimojito lo puede conseguir. Tenemos rodaballo, dorado y chillos. Siempre están disponibles en nuestro menos. O sea que tenemos una gran variedad para ese público que nos visita. También tenemos una especialidad y tenemos un trago especial para el que también le guste el consumo de su trago. Eso es así. Tenemos un mojito, un mojito tradicional, pero nosotros entonces lo transformamos para hacer un trago diferente, atractivo, curioso, que la gente venga a probarlo. Y es el ajimojito. Es un mojito tradicional que es hecho con ají dulce. Tenemos unas mezclas de jugos y licores para darle ese toque peculiar y ese sabor peculiar que lo distingue así. Y le ha gustado, a casi todo el mundo que viene le gusta el trago. Juan, ¿dónde nos encontramos localizados el horario de apertura? Mira, estamos en la carretera 167, en el kilómetro 1.1, justamente al lado del Hotel Media Luna. Nos puede encontrar y estamos abiertos de miércoles a domingo. Miércoles y jueves estamos de 8 de la mañana a 9 de la noche. Viernes y sábado estamos de 8 de la mañana a 10 y media de la noche. El restaurante, la barra de afuera se queda abierta hasta más tarde con un menú de picadera. Que si quieres janguear y darte la vueltita en un sitio con seguridad, tranquilo, y quieres pasarla bien, puedes venir hacia acá hasta estar un poquito más tarde. De los domingos estamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, ofreciendo, por supuesto, el desayuno para nuestros huéspedes del hotel. ¿Cuál es el número de teléfono? El número de teléfono es el 787-365-1663 o el 914-5837. Sí, amigo, que le hacemos la invitación a que cuando venga aquí a Comedio, si no ha venido nunca, visite el restaurante Ají Mojito, que Juan Nieves y todo su personal le va a estar esperando, mire, para deleitar ese paladar aquí en el restaurante. Juan, gracias por haber estado con nosotros aquí en Tu Dismo TV. Gracias a ustedes. Amigos, continuamos con Tu Dismo TV. Autopiezas Falcón, en Comedio, con el mayor inventario en piezas americanas y japonesas. Nuestro servicio personalizado nos distingue. Trabajamos para brindarle el mejor servicio. Amplio estacionamiento. Autopiezas Falcón, calle Giorgetti, número 37, Comedio. Clínica Dental del Dr. Juan González Fuentes, en Comedio, se enorgullece en auspiciar este programa. Clínica Dental, Dr. Juan González Fuentes, calle Giorgetti, Placita, Las Tabacaleras, Comedio, 787-875-3579. La Casa de la Cultura es una sala de exposición. Nos encontramos precisamente en la sala de exposición del artista comerieño, Ángel Luis Pérez Vega, que tiene su exposición de obras de arte aquí. Hace más de 60 años surge entre los alboniteños una sólida institución financiera que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de sus socios, ofreciéndole los mejores productos y el servicio personalizado, con la más avanzada tecnología. Hacen que sigamos creciendo sólida y firme, gracias al apoyo de nuestra gente. Bonicop, mi cooperativa aiboniteña, donde hacemos realidad tus sueños. Panadería Marchani, en Sabana Grande, con la tradición del buen pan y los sabrosos dulces. Ofrece el rico pan francés de agua, manteca, integral, sobao y una gran variedad de dulces, fresquecitos y bizcochos para toda ocasión. Somos una panadería bien surtida, con productos de calidad. Panadería Marchani, calle Julio de Núñez, número 1, Sabana Grande. Funeraria Santo Cristo de la Salud, en Peñuelas. Somos su mano amiga en el momento de la pérdida de un ser querido. Funeraria Santo Cristo de la Salud, Barrio Quebrada Ceiba, Peñuelas. Centro Turístico Mojacazabe, sector El Combate de Cabo Rojo, le ofrece un lugar hermoso, cómodo y seguro para vacacionar. Con cabañas para parejas y también para la familia. Hermosa piscina, salones de juegos para adultos y niños. Área de barra. Pruebe nuestro famoso Coco Sabe y picadera para su deleite. Centro Turístico Mojacazabe, sector El Combate Cabo Rojo, 787-254-4888. El tabaco comerío se vendía en Cuba y Europa. Para principios del siglo pasado existían en comerío tres fábricas de cigarros que estaban en manos de comerieños y empleaban a 300 personas. Esto es Turismo TV directamente desde el municipio de Comerío. Con nosotros se encuentra Ediberto Fernández, director de Arte, Cultura y Turismo. Ediberto, bienvenido a Turismo TV. Bienvenido, Carlos, aquí a nuestro pueblo de Comerío y a la Casa de la Cultura, que llamamos Casa de la Cultura Cacique Comerío. Bienvenido a tu programa Turismo TV. Explícanos un poquito, cuando ese visitante viene aquí a visitar Comerío, ¿qué se encuentra aquí en la Casa de la Cultura? La Casa de la Cultura es una sala de exposición. Nos encontramos precisamente en la sala de exposición del artista comerieño Angel Luis Pérez Vega, que tiene su exposición de obras de arte aquí. Es la sede también de la oficina del Centro Cultural de nuestro pueblo, el Centro Cultural Cirilo Dobrón Meyer, que es quien organiza el evento cultural más importante de nuestro pueblo, el Festival Jíbaro Comerieño, que se estará celebrando próximamente en junio. Además de eso, tenemos también la sala de exposición de los inmortales, del Pabellón del Deporte y la Cultura Comerieña. Es una organización que agrupa tanto los destacados en el deporte como los destacados en el ámbito cultural. Y aquí ellos tienen una sala de exposición también y un salón que se utiliza para diversas actividades, reuniones, en ocasiones también se celebran pequeñas graduaciones de escuelas en este recinto y muchas actividades culturales que se celebran aquí en la Casa de la Cultura. Precisamente por eso se estableció en el municipio la Oficina de Cultura y Turismo por la gran cantidad de actividades culturales que aquí se celebran. Ese público que nos está viendo a través de la pantalla, si quiere separar alguna fecha para venir aquí, para conocer un poquito más la Casa de la Cultura, si quiere venir a hacer turismo, ¿cómo se puede comunicarle y adónde? En ocasiones nos llaman personas de distintos pueblos a nuestra oficina para que le guiemos en algunos lugares de interés turístico. Nos pueden conseguir en el 875-7075 y entonces justamente coordinaremos su visita acá en nuestro pueblo. ¿Está abierta a qué días de la semana? Está abierta a los siete días de la semana. La Casa de la Cultura está abierta a los siete días de la semana porque entendemos que el fin de semana es el lugar que las personas tienden a visitar a los pueblos. Estamos abiertos de lunes a viernes hasta las cuatro de la tarde, de ocho a cuatro, y sábados y domingos estamos de nueve a cuatro de la tarde. Así, amigo, que si quiere venir a hacer turismo, quiere venir aquí a Comerío, comuníquese aquí con el municipio y venga, venga a disfrutar aquí en la montaña porque Comerío tiene sabor. Comerío, Comerío es sabor. Comerío, Comerío es sabor. Es plenor, amanece en mi pueblo. Su neblina, su río, sus montañas, su gente de corazón. Qué alegre se ve al llegar el sol. Bendita su gente por siempre. Funeraria Niurka Rivera le ofrece servicios de prearreglos funerales, exhumaciones, cremaciones, venta de lápidas y traslados desde Estados Unidos. Aceptamos toda clase de seguro funeral. Llámenos o visítenos y con gusto le orientaremos. Funeraria Niurka Rivera, en la salida hacia el barrio Piñas, al lado de la estación de bomberos en Comerío. Servicio las 24 horas, teléfono 875-1010. Funeraria Niurka Rivera, comprometidos con su bienestar. En Comerío se encuentra Farmacia Romero, una institución del pueblo, comprometida con el bienestar de los comerieños por más de 44 años. Variados y completos departamentos. Contamos con calor humano y el patrocinio de nuestra comunidad. Solicite nuestra ya famosa entrega al hogar. Y abrimos los domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En la enfermedad, como en la buena salud, Farmacia Romero en Comerío, le sirve mejor. En Tommy's Muffler's Shop somos el lugar indicado para ti, amante de los vehículos racing. Por eso nos llaman la Catedral de la Fiebre. Estamos localizados en la barriada Lluveras de Yauco, carretera 376 kilómetro 9.0, al lado del garaje de gasolina. Tommy's Muffler's Shop, calidad en nuestros servicios y buen precio. Tommy's Muffler's Shop, Yauco, la Catedral de la Fiebre. Laboratorio Clínico Sabana del Palmar. En Comerío le brindamos un servicio de excelencia. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Medicare, reforma, servicio al hogar. Laboratorio Clínico Sabana del Palmar. Calle Giorgetti, número 81, Comerío. El 24 de enero de 1983, se adopta oficialmente el escudo, bandera e himno de Comerío. El artista comerieño Arnaldo Balicea Concepción, diseñó la bandera y el escudo. Este último incluye en su simbología elementos religiosos, el salto y el río La Plata, las palmas y la niebla que aluden a nuestro nombre original, así como el origen taíno de nuestro nombre actual, y el tabaco como elemento principal de la economía en otros tiempos. La bandera es una abstracción del escudo y recoge todo su simbolismo. El himno es de la autoría de Francisco Manrique Cabrera, música de Claudio Torres Jorge y arreglo musical de Luis Rivera Santos. El salto de Comerío en el río La Plata ha sido inmortalizado en la obra de una gran cantidad de poetas, Luis Llorenz Torres y Juan Antonio Correter, entre ellos. La imagen de la represa ha formado parte de textos de historia mundial y ha sido captada en la obra de nuestros pintores y en el lente de innumerables fotógrafos profesionales y aficionados que constantemente se detienen en sus inmediaciones a captar para la posteridad la caída de sus aguas, particularmente cuando el río está crecido. En junio de 1907 se inaugura la represa número uno, la más pequeña, y en 1913 se termina la número dos, ambas para la producción de energía hidroeléctrica. El embalse número uno es el más antiguo de todos los de Puerto Rico. La planta eléctrica alimentada por esta represa generaba electricidad para ser distribuida a San Juan, Bayamón, Cataño, Río Piedras, Carolina, Río Grande, Mamelles, Luquillo, Fajardo, Yabucoa, Humacao, Juncos, Curabo y Caguas. El 23 de septiembre de 1910 se inauguró en Comerío el servicio de energía eléctrica obteniéndolo de dicha planta. La anchura máxima de la represa grande en su base es de 128 pies y su altura es de 128 pies. Su pared de desbordamiento tiene 360 pies de un lado a otro. Su capacidad original es de 600 acres o 740.000 metros cúbicos. Ya para 1933, la planta hidroeléctrica producía 38 millones de kilovatios, lo cual equivalía a casi la mitad de toda la energía producida en Puerto Rico ese año. Desde 1945, la Autoridad de Fuentes Fluviales, hoy Autoridad de Energía Eléctrica, ha promovido más el desarrollo de plantas termoeléctricas, dejando a un segundo plano las hidroeléctricas. Queda la represa grande como un monumento impresionante a la vista de comerieños y visitantes, particularmente cuando el río crece. Tal vez más impresionante que la represa es el camino interior que la atraviesa de un lado a otro a lo largo de sus 360 pies. Hace más de 60 años surge entre los aiboniteños una sólida institución financiera que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de sus socios, ofreciéndole los mejores productos y el servicio personalizado con la más avanzada tecnología. Hacen que sigamos creciendo sólida y firme gracias al apoyo de nuestra gente. Bonicop, mi cooperativa aiboniteña, donde hacemos realidad tus sueños. Panadería Marchani, en Sabana Grande, con la tradición del buen pan y los sabrosos dulces. Ofrece el rico pan francés de agua, manteca, integral, sobao, y una gran variedad de dulces fresquecitos y bizcochos para toda ocasión. Somos una panadería bien surtida con productos de calidad. Panadería Marchani, calle Julio Benúñez, número 1, Sabana Grande. Funeraria Santo Cristo de la Salud, en Peñuelas. Somos su mano amiga en el momento de la pérdida de un ser querido. Funeraria Santo Cristo de la Salud, Barrio Quebrada Ceiba, Peñuelas. Verde, que te quiero, verde. Verde, viento, verde, rama. En la isla, sobre el mar. Como erigüe en la montaña, verde. Que yo te quiero, verde, sí, sí. Que yo te quiero, verde, ay, ay, ay. Que yo te quiero, verde. Arropado por eneblina, con sueños, con esperanza.